¿Cuál ha sido la peor humillación que Sasuke ha pasado por Naruto? Probablemente me digan que cuando Naruto le dio un beso sin querer en frente de todos sus compañeros en la academia, pero no. Yo diría que la peor humillación que ha tenido es una que acaba de ocurrir, ¿sí? Hablo de un Sasuke adulto. Como ustedes saben, hace 3 días salió la novela oficial de Sasuke, en la cual el Uchiha se ve obligado a meterse como criminal en una cárcel que se ubica en un país llamado Redaku. ¿Por qué motivo hace semejante cosa? Lo hace porque Naruto contrajo una grave enfermedad, enfermedad que según Kurama, el sabio de los 6 caminos curó en ese lugar. Así que Sasuke se mete como prisionero para investigar cómo fue que Hagoromo Tsutsuki la curó. Entonces, estando dentro Sasuke se escapa de su celda para investigar sin que nadie se dé cuenta, sin embargo, lo agarran en la movida por lo que empiezan a castigarlo. ¿Cómo eran los castigos? Para empezar, los carceleros lo golpearon con unas barras, incluso se turnaron para golpearlo y sí, Sasuke no tenía problema alguno en aguantar los barrazos, pero sí había un problemita. Él decía que cómo era posible que unas personas que no son shinobis lo golpeasen de semejante manera, que era una humillación porque tenía que quedarse calladito sin hacer nada. Este fue el primer castigo que recibió en la cárcel. Al día siguiente comenzaron a golpearlo por cualquier cosita. Los carceleros buscaban hasta el motivo más tonto para darle unos barrazos, y no solo a él sino que también a los compañeros de Zelda, sí, también los amigos de Sasuke eran castigados cruelmente. Bueno, amigos entre comillas. Al término de ese día fue golpeado por 8 carceleros diferentes, y no solo lo golpearon sino que también lo regañaron como si fuese un niño de primaria. Le dicen que hoy se portó muy mal, que tiene el cabello muy largo, que no hace caso, etc, etc. Así que ya sabrán cómo estaba enojado. Decía que cómo era posible que lo estuviesen tratando como si fuera un niñito, que si no estuviera en ese lugar para ayudar a Naruto, ya les habría roto varios huesos a cada uno de sus carceleros. Sé que algunos dirán que esta novela oficial ha sacado Sasuke totalmente de su personaje, que es una novela únicamente para complacer a esas personas que son fanáticas de la pareja Uchiha. Yo solo diré que no importa lo que cada quien diga, al final cada quien creerá lo que quiera creer. Les sugiero que estén atentos a nuestra página de Facebook porque tengo pensado hacer un tema relacionado a la cronología de Boruto, sí, decir si el anime es canon, si estas novelas oficiales también lo son, o si simplemente son historias fueras del mundo de Naruto. Espero que esta información les haya servido, si fue así, ya saben que con un me gusta que le den al video me voy por servido. También les comento que más al rato subiré otro video sobre esta novela, bueno si alcanzo, quien sabe. ¡Suscríbete al canal!